Se va a acompañar en el recorrido y les pedimos, por favor, por la fuerza del Espíritu Santo, para la ambulancia, el agua. Dos, uno, que nos acompañen. Se quedan los de seis, se quedan los de seis, se quedan los de seis. Ya lo hemos dicho de los meses. Tres, sigue a todos, sigue ahí. Juan Ramón Fallas ganó la séptima edición de la carrera de la Divina Misericordia que se desarrolló en Morazán. La competencia de los 11 kilómetros fue conquistada por el Rey del Chirripó con un crono de 43 minutos, 59 segundos. Se dio una carrera más, muy bonita, una carrera nueva, la había hecho al revés, estuvo bastante linda el año, hace como dos años que había competido y este año súper linda. Gracias a Dios, aquí preparándome bastante bien para lo que es maratón 30 kilómetros. Y hoy la planeé desde el principio a salir suave con un compañero que viene de allá de Santa María Brunca, Santa Rosa. Y así lo hicimos, lo jalé hasta lo que fue arriba, Miravalles. Después bajaron bastante hasta el cruce de Miravalles y el dique. Y ya ahí fue desde que se viven y sacarle casi un minuto de ventaja allá en los últimos tres kilómetros. El segundo puesto fue para Lenín Rojas, quien le sirvió bastante entrenar con los Fallas previo a esta competencia. El tiempo de Rojas fue de 44-44. Durísimo correr al nivel de estas, son muy buenos, pero lo que me ha ayudado es... Yo entreno con Ramón y con Johnny, entonces el nivel anda bien, a pesar de que no corro mucho, no compito demasiado, pero las veces que he salido me ha ido bien. Johnny Fallas completó el podio, cruzando la meta con un tiempo de 46-14. Juan Luis Fallas fue cuarto. Estamos trabajando bastante bien. Hoy se los dio un tercer lugar, bastante fuerte, con rivales desde el principio hasta el final. Unos rivales fuertes que se compiten de principio a fin, sin nadie regalar nada, ni un segundo. Pero estamos ahí para mejorar cada día un poquito más. En femenino, Lorena Navarro fue la primera. Esta atleta perdió a su padre hace algunos días, por lo cual, ganar esta competencia de la Divina Misericordia tuvo un significado aún más especial. Ella consiguió un tiempo de una hora, un minuto. Hace sido una carrera muy dura. Primero que todo, le doy gracias a Dios. Y se la dedico a mi padre, que hace ocho días partió. A pesar de las pruebas, pude ganar esta carrera. Muy dura, pero muy contenta por lo obtenido hoy. Me imagino que eso le dio fuerzas también, ¿verdad? Eso me dio fuerzas porque estuve enfrentando días muy duros, pero me aferré mucho y agarré muchas fuerzas. El recorrido es bastante duro, más que todo el ascenso. Yo en descenso soy muy buena. Logré mantenerme siempre en punta de carrera, a 100, 200 metros de la otra muchacha. Y bajando ahí pude sacar la victoria, gracias a Dios. El segundo lugar femenino fue para Andrea Zanabria.